y mira lo que te traigo chicos voy a presentarles un bot de telegram que viene con un respaldo porque tiene un proyecto de verdad un juego que está por sacar su token y ya vamos a poder farmearlo a través de este bot que ya está disponible en telegram pero lo mejor de todo es que actualmente tiene un evento que está regalando 500 dólares y en este vídeo te explico cómo participar bienvenidos a mi canal de franlice donde siempre estamos buscando ese juego ese hidroguiza oportunidad para poder divertirnos a aprender pero también ganar dinero y obviamente por eso estamos dentro del mundo cripto y en este vídeo además tenemos buenas noticias para vos porque vamos a estar sorteando 10 ust entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de pagar los premios chequeamos de que realmente lo hayas hecho y si no resorteamos ese premio para que se lo lleve otro y vos lo la ok por acá te voy a estar dejando los últimos sorteos del día de hoy mientras te comento que estos sorteos de 10 dólares lo hacemos luego de pasar los 200 like en cada vídeo es una excusa para que vos me apoyes con tus amigos y familia para que más gente pueda participar nosotros sigamos creciendo en la comunidad si quieres saber cuándo ganas cuando se vienen los nuevos sorteos los nuevos eventos entra a mi comunidad de telegram te la dejo acá y en la descripción entras te metes a la comunidad no hay que hablar ni nada simplemente vas a estar recibiendo la información que necesitas y ahora sí chicos vamos a pasar a este voto de telegram pero antes te cuento que se viene un nuevo sorteo de 100 dólares en el token ton para la comunidad así que presta mucha atención en los nuevos vídeos bueno amigos vamos a arrancar con la página de ex de la gente que está detrás de este voto de telegram que te va a encantar estamos hablando de battle derby battle derby es un juego que ya está desarrollado que tiene un montón de descargas que ya hay una beta disponible y que pronto está por lanzar su token donde es el token principal del juego con el cual vamos a ganar dinero y demás pero obviamente nosotros a través de este es lo que están haciendo en telegram vamos a poder conseguir el token totalmente gratis antes que salga ok y luego obviamente lo vamos a poder convertir por dinero usarlo dentro del juego lo que sea y además y aparte de esto también están haciendo lo que es un evento donde podemos ganar 500 dólares totalmente gratis y yo te voy a explicar cómo participar cómo conseguir una chance para conseguir este dinero que es muy fácil si básicamente ahora te estoy explicando las credenciales que a mí me dan interés por este voto decir que voy a empezar este juego porque creo que realmente vale la pena así en principio te muestro algunas cositas interesantes dentro del proyecto vamos a encontrar asociados como la gente de inmutable inmutable es el portal que tiene hoy juegos del calibre de iluvium por ejemplo donde realmente tenemos un juego super top super importante y hay un montón de juegos más que seguramente conoces ok también podemos ver dentro de de lo que es la página web a ver si se me pierde por acá bueno acá tenemos todos los enlaces acá tenemos en la página web donde van a ver que el juego está buenardo van a poder descargarlo tanto para lo que es apple y también para lo que es android dentro de lo que es android creo que tiene más de mil descargas muy buenas review porque el juego está muy muy bueno y lo mejor de todo es que nosotros lo vamos a poder farmear al token totalmente gratis porque acá como ven tienen el mensaje fijado en lo que es twitter que intro brawl ya está disponible para que los juguemos dentro de telegram y van a estar repartiendo dentro de este juego lo que son un millón de tokens talks que es el token de el juego así que ahora te voy a estar mostrando cómo participar de la hidro cómo jugarlo a este juego y cómo vamos a conseguir una chance por estos 500 dólares que están sorteando bueno chicos y ahora si estamos dentro del teléfono y ahora vamos a arrancar con este bot vos para empezar puedes encontrar el enlace en la descripción como siempre o también puedes pasar por mi comunidad de spam donde siempre estamos compartiendo ahí entre todos están ayudando compartiendo los enlaces para conseguir referidos porque siempre nos dan ventajas a la hora de jugar sí bueno dentro del bot como siempre lo que tenemos que hacer es darle estar y luego ya vamos a poder poner play y vamos a iniciar el bot le digo que en este caso en esta cuenta recién comienzo con ustedes para mostrarles en este vídeo cómo comenzar hay que saber que es el típico tak to air sí como como viene siendo hamster combat le vamos dando clic a la pantalla y vamos aumentando nuestra cantidad de monedas por acá sí obviamente podemos estar farmeando monedas de manera pasiva como lo hace cancer combat y todos estos juegos pero lo que debemos hacer es ir comprando unas ciertas tarjetas para poder ir incrementando si lo que es nuestro minado por por hora por por día así acá vamos a ver que hay distintas tarjetas que la vamos comprando también vamos a tener un combo diario le digo que es igual idéntico a lo que es hamster combat acá vamos a tener un combo diario que obviamente cumpliendo este con encontrando estas tres tarjetas vamos a conseguir una recompensa de 5 millones de monedas extras para obviamente ir incrementando nuestras monedas y por otro lado tenemos el tema de los amigos acá invitando amigos vamos a poder conseguir lo que son 100k de monedas si invitas a tres amigos 300k y así vamos a estar incrementando nuestras monedas monedas este por invitar amigos obviamente como les digo tenemos el canal de spam no vengan a hacer spam dentro del chat principal porque los rajo a todos ok así que vayan directamente al canal de spam donde siempre estamos obviamente dejando ahí que la gente pueda compartir y pueda incrementar sus ganancias a través de las invitaciones luego tenemos por acá lo que es el que es el típico chicos acá tenemos que completar las tareas en este principio nos va a pedir por ejemplo like y comentar nitro brawl en twitter si no me equivoco sin ex acá tenemos social también este seguirlos en una cuenta y así entrar a lo que es el telegramos hacer esta que creo que no voy a tener problemas a veces no hago las tareas de acá porque por ahí me abren otra pantalla y me hacen un quilombo pero no es que no las quiera hacer si a veces me dice che no hiciste no hago porque se me va todo al joraca y este la idea es no interrumpir el vídeo pero bueno ahí ya cumplimos con una tarea nos dio 25 acá vamos a ver acá si esto ya se suma o hay que reclamarlo como ven acá la tarea ya la hicimos pero hay que esperar que nos den el check-in para poder ver nuestros puntos incrementados en monedas básicamente también tenemos los booster donde podemos conseguir un turbo donde vamos a conseguir más monedas por por cada tab de este esto siempre en todos los juegos lo tenemos y lo creo que va a ser muy fácil de interpretar luego tenemos acá el apartado de ley drop donde acá vamos a poder conectar nuestra wallet actualmente no está disponible pero que entiendo que pronto lo vamos a poder ver y todo esto lo vamos a estar informando dentro de nuestra comunidad de telegram para que ustedes estén atentos y puedan hacer las cosas no se pierdan nada de este otro no me quiero olvidar obviamente teníamos un daily que lo perdí a ver esperen acá en el air a él también estaba gigante local los caños no lo encontraba acá dándole clic acá haciendo todos los días cliente vamos a estar recibiendo cada vez más recompensas a llegar a los por ejemplo ocho días vamos a recibir 500 can de monedas así que es importantísimo no cortar esta cadena es tratar de lo guiarse todos los días para ir incrementando incrementando las monedas yo por lo que veo es que hay poca gente dentro de este proyecto es increíble que no le esté metiendo porque es un proyecto serio como les digo hay un juego detrás ahí por ahí voy a compartir algunas imágenes del juego que está buenardo que está muy bien y que tiene una empresa desarrollando el proyecto muy seria no es joda sino que esto se va a venir bien y el token puede ser que pumpe lindo así que vamos a estar formando esto a full por otro lado les quiero contar que hay un evento como les dije del principio donde van a estar entregando 500 dólares entre las personas que suban contenido crear contenido sobre el proyecto jugando al juego o miren como farmeo mostrando cómo se hacen los combos cualquier tipo de contenido sea tick tock instagram short de youtube lo que vos quieras puedes compartirlo en el formulario que te voy a dejar en la descripción y de esa manera vas a poder participar por estos 500 dólares que van a estar entregando entre las personas que han contenido está bueno esta piola que aquí no le cueste no le te cuesta nada hacer una historia y compartirla y por ahí te ganas 500 dólares totalmente gratis que no viene mal para nadie bueno amigos hasta acá llegamos con este bot de telegram que yo realmente ya lo voy a empezar y ya voy a estar compartiendo ahí mis avances dentro de la comunidad de telegram para ampumpear lo para ayudarlo porque creo que es un buen juego y puede ser una chance también de ganar dinero recordá que se van acabando algunos airdrop y hay que empezar a renovar la cartera de airdrop y creo que esto es una muy buena chance chicos les voy a dejar el enlace en la descripción para que empiecen ya mismo y no se olviden de suscribirse dejar un like un comentario por para participar de los 10 vct que estamos sorteando en este vídeo y ahora si les voy a dejar mi último vídeo que tiene que ver también con ganar dinero a través de telegram lo vemos juntos bye bye